Música Manduquito que piensas tu que ya no quieres trabajar Manduquito busca que hacer porque del cielo no te va a bajar Manduquito que piensas tu que ya no quieres trabajar Manduquito busca que hacer porque del cielo no te va a bajar Buen consejo me dan ustedes que yo vaya a trabajar Buen consejo me dan ustedes que yo vaya a trabajar Lo que no dice Manduquito coge esta cama y vete a costar Lo que no dice Manduquito coge esta cama y vete a costar Le agarro un soco pa' trabajar Le pongo a verlo y una costa Le agarro un bote para pescar Le agarro un bote y me puedo dar Le agarro un carro pa' manejar Le voy a caer el carro y me puedo matar Y llego y me meto a bolseador Y llega el otro y me doy una noca Manduquito que piensas tu que ya no quieres trabajar Manduquito busca que hacer porque del cielo no te va a bajar Manduquito que piensas tu que ya no quieres trabajar Manduquito busca que hacer porque del cielo no te va a bajar Bueno y ahora si nos fuimos cruzando frontera con el flojo Pero vamos a llevarle un chinchorro a Jiro ¡Gracias! 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 Manduquito 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 busca que hacer porque del cielo no te va a bajar Si no quieren que yo me enoje o me siga pegando más Si no quieren que yo me enoje o me siga pegando más Como quieren que un pobre hombre ponga su vida pa' trabajar Como quieren que un pobre hombre ponga su vida pa' trabajar Y busco un empleo de corralero Y busco un empleo de corralero Llega la vaca y me de una pata Y si es posible me meto a torero Y llega el toro y me de una cornada Mejor me busco una mujer con plata Que me la movime de comida Que todo me lo lleve a la cama Y seré de ella toda la vida Que todo me lo lleve a la cama Y seré de ella toda la vida Manduquito que piensas tu que ya no quieres trabajar Manduquito busca que hacer porque del cielo no te va a bajar Manduquito que piensas tu que ya no quieres trabajar Manduquito busca que hacer porque del cielo no te va a bajar Música